¡Hoy vamos a cocinar! Aquí tú eres el chef, igualito que en una cocina de verdad. ¡Muchos detalles geniales! ¡Sonidos de verdad! ¡Y un montón de accesorios! ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Qué rico! ¡Qué bueno! Una gran aventura para pequeños cocineros. La cocina de juguete de Playtype, exclusivo en Lidl. Con la marca GS de seguridad comprobada y, naturalmente, con 3 años de garantía. Lidl, tu compra perfecta. ¡Gracias! ¡Gracias!